Lo comentábamos al principio, hoy es miércoles, tenemos Balomano, vamos a hablar de muchas cosas a lo largo de los próximos minutos con una representación de la artillería infantil, porque hoy tenemos con nosotros a Jesús Dionis, ¿qué tal? ¿Cómo estás Jesús? Hola, muy buenas. Y a David López, ¿qué tal David? Bien, gracias. Pues muchas gracias, hombre. Muy bien. Y además, a David Ansa, ¿qué tal? Iván Ansa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos, sufriendo los regores del Pilar. Sufriendo los regores del Pilar, sobre todo la levantarse, ¿no? Correcto. Félix Brocate, que es una persona muy seria. Muy seria, solamente viendo los gigantes y los cabezudos. Exactamente, te recoges normalmente, ¿no? Efectivamente. Y aquí tenemos como invitado. Pues aquí tenemos como invitado al que fue, o el que ha sido el último fichaje de este Calle Aragón 2009-2010. Llegó de la Liga Alemana, donde ha estado 10 años y prácticamente era un gran desconocido para la mayoría de los aficionados del Balomano Español, que poco a poco lo están conociendo, a Sergio Ruiz Casanoga. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Por supuesto que sí, Matías Fornías, el artillero mayor que está ofreciendo... José. José, José. Estás un poco con los nombres... Exactamente, me bailan los nombres, debe ser la fiesta del Pilar. Es que a Matías le conozco antes que a José, hace muchos años, que está tomando nota a través del vídeo, ¿no? Sí, nos va a sacar un vídeo y podrán, supongo que verlo luego en la página de Artillería Naranja. El artillería infantil, me dice José, pues el artillería infantil veremos el vídeo de esta tertulia. Perfectamente. Pues vamos a comenzar. Iván, ¿tú estás con ganas de meter caño o no hoy? Bueno, un poquito habrá que meter, ¿no? A ver cómo han sentado este palón de las fiestas del Pilar, si van a seguir con esa misma mentalidad para el partido de Toledo, que es un conjunto en el que su casa se está mostrando muy, muy complicado. Y bueno, no sé, nos puede contar, Sergio, un poco de Toledo, que conoce en Toledo, que donde ha hecho hincapié Mariano sobre el rival del sábado. Bueno, Toledo es un equipo que realmente está haciendo las cosas bien. Es un equipo que subió la temporada pasada de la división de Norbé. Entonces suelen ser equipos que a priori son bastante débiles y todo el mundo piensa que van a bajar otra vez. Pero Toledo, en este caso, lo está haciendo bastante bien. Han ganado los tres partidos que tienen en casa y nosotros no lo tomamos muy en serio. Hacen una defensa 3-2-1, 3-3, bastante agresiva. Y creo que va a ser muy difícil jugar allí y sacar un buen resultado. Te has quitado ahí enseguida el marrón, Iván. Has preguntado directamente si no opinar. Y tenemos toda la información que deberías haber dado tú. Ya, pero bueno, por eso delego en los expertos en los que se dedican a esto constantemente. Como Félix, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que el partido de Toledo va a ser positivo porque Mariano dice que le gusta el ambiente, que le gustan las calderas y Toledo va a ser una caldera sin duda porque va el líder. Ser segundo hoy en día con el Ciudad Real es ser líder. Mariano supongo que estará contento en ese sentido. Se habrá dicho que el calor de la pista va a ser positivo para el partido. Bueno, el tema del líder, la verdad es que ellos intentan quitar bastante hierro. O sea, el hecho de que nosotros estemos allí segundos junto con el Ciudad Real, bueno, pues la verdad es que no se habla. Intentan evitar ese tema para que no creamos que hayamos conseguido ya algo y echarnos a dormir. Entonces sí que es cierto que, bueno, que hemos hecho unos buenos seis partidos, pero yo creo que todo el mundo es consciente de que igual que hemos ganado los seis partidos podemos tener otros seis partidos bastante complicados. Entonces no creo yo que ni Mariano ni ningún otro jugador del equipo vaya confiado a Toledo. Lo que sí que está claro es que para ensayos generales de ambientes encontrar lo de Valladolid fue una buena prueba de fuego. Porque en Valladolid también apretan y bastante. Sí, la verdad es que hubo bastante buen ambiente en Valladolid y, bueno, sobre todo al final del partido cuando íbamos bastante ajustados tuvimos que echar ahí garra y conseguir un empate. Podía haberse conseguido una victoria incluso, pero también podíamos haber perdido. Y en Toledo espero algo parecido. Es un pabellón bastante bien ambientado. Yo creo que va a haber bastante ambiente y va a haber bastante gente. Es un pabellón bastante cerrado y yo creo que van a animar a sus jugadores como ellos quieren. Entonces va a ser muy difícil, sí. Decía Mariano hace unos días tras el último partido de Liga que casi prefiere jugar fuera del Príncipe Felipe. Bueno, y sin el casi, que prefiere jugar fuera del Príncipe Felipe porque hay más ambiente que mete más al equipo dentro y no sufre esas pájaras como las que se han podido ver en el Príncipe Felipe esta temporada. ¿Estás de acuerdo? Bueno, lo cierto es que yo también pienso que hasta ahora hemos jugado mejor fuera que en casa. Aunque hayamos ganado los tres partidos de casa, yo creo que fuera hemos sido un poquito mejor, quizás. Entonces si Mariano dice eso será porque ha visto cómo hemos jugado fuera en casa y piensa que hemos jugado un poco mejor fuera. Si nos ayuda el ambiente no lo sé. En todo caso ha sido así y bueno, pues así son las cosas. Pero esto es psicológico nada más. Quiero decir que el ambiente, que la afición de alguna manera tampoco ayuda tanto, perjudica tanto cuando uno sabe lo que tiene que hacer y se centra en la pista. Hay que tener la cabeza muy fría como para no dejarse influenciar. Yo creo que todos somos humanos y nos dejamos influenciar por el ambiente. Y si jugamos en casa y hay tres, cuatro mil o da igual el número de personas que haya, pero nos anima intondicionalmente, eso se nota y te da alas. ¿Y eso significa que os animan poco? No, no, yo no diría eso. ¡Ójate, sí! No, yo no diría eso. Yo diría que el hecho de que te animen te da alas. Entonces... Llámalo como quieras. Es otra forma de verlo y de campear el temporario. Tú vienes de un país que cualquier partidito de balomano de cualquier categoría revienta los pabellones. Y eso hace que el equipo juegue de otra manera. Sí, la verdad es que sobre todo en el primer equipo que estuve, en Eisenach, estuve cinco años. Aquello era increíble, llegar allí y jugar allí en un pabellón así. No era un pabellón muy grande, era de tres mil espectadores. Es igual. Pero nunca había una entrada que sobrara y había un ambiente increíble. Festejaban cada gol como si, no sé, hubiéramos ganado la Copa de Europa. Era algo increíble. Pero bueno, sí que es cierto que los pabellones alemanes hay más ambiente y va más gente. Aunque yo, la verdad es que no estoy descontento con el número de personas que va a ver al CAI. Creo que podrían ser algo más. Pero también es cierto que hay pabellones que van menos. Eso desde luego. Vamos a abrir un pequeño paréntesis para que los chavales de la artillería infantil, pues hablen, pregunten. Nos cuente primero qué es la artillería infantil, lo que están haciendo, cuál es su actividad. Y luego le pregunten a nuestro invitado. Bueno, empieza Jesús. Pues ya sigo yo. Bueno, pues la artillería infantil en sí es una web para animar a los jóvenes a que vengan a jugar a los hermanos. Y sobre todo animar al equipo naranja por lo que se pueda. Y ahí estamos cada día actualizándola y todo. Venga, David. Y bueno, también lo que nos ocupamos más o menos es de animar a los chicos más jóvenes a que vengan a los partidos a animar al equipo. ¿Y lo estás haciendo con éxito o no? Bueno, vamos día a día aumentando un poco más. Tampoco se puede esperar mucho porque no llevamos ni un año. O sea, vamos poco a poco aumentando los chavales que van viniendo. Además pillasteis un mal año la temporada pasada. O sea que ahora a partir de ahora todo es crecimiento, ¿no? Sí. Lanzo un poco de favor en su favor del otro día. El rincón que más se oía del príncipe Felipe fue justo donde estaban los chavales dando voces. Supongo que será complicado, ¿no? Porque si fuera a animar a unos amigos a ver un partido de fútbol sería mucho más fácil. ¿Cómo se le vende a algunos amigos que se vayan a ganar al Cali Balón con Aragón? Bueno, como prácticamente a todos los amigos les gusta el hermano y eso y juegan en equipos de las categorías inferiores, pues casi todos vienen cuando pueden y algunos los animamos por blog o por correo o cosas así. Decía Jesús que actualizan lo más que pueden. No sé qué tipo de cosas podemos encontrar los que no hayamos, y entonces no es mea culpa en primera persona, visitado la sección de la artillería infantil. Bueno, pues tenéis, por ejemplo, los próximos partidos, algún evento que surja y bueno, en sí todo el que hay. Bueno, pues vamos a poneros uno en compromiso, Jesús y David, y vais a preguntarle a Sergio que no esté invitado a alguna cosa porque al fin y al cabo tenéis que ejercer como de periodistas virtuales en este caso. Bien preparados, ¿eh? También como Félix. Fíjame el papel. Muy bien hecho. A ver ese papel. Bueno, pues emiso yo. Bueno, a ver Sergio, ¿te sientes a gusto viviendo en la ciudad de Zaragoza? Muy a gusto. Estoy muy contento, me gusta mucho y tanto yo como mi familia nos sentimos muy bien aquí. Vale, vale. A ver, siguiente pregunta. Me he enterado que fuiste finalista en la IHF en la temporada 2004-2005 junto a tu equipo de Mantusén. ¿Crees que esta temporada serás finalista en la IHF junto al CAI? Me gustaría recalcar que ganamos la Copa IHF. Llegamos a la final y la ganamos. La verdad es que es muy difícil. Hay que tener bastante suerte también en los sorteos y es difícil. No quiero dar un pronóstico. Vamos a decir que sí. Venga. Vamos a llegar al final. Yo quiero...